Y bueno, yo les prometí que íbamos a hablar sobre la motricidad fina también, es por eso que ya hablamos aquí en Siendo Padres con Adri de López sobre la gruesa, es por eso que queremos saber qué es, en qué consiste y por qué es importante. La motricidad fina es aquella que vamos a realizar con nuestros dedos, nuestra mano para todo el movimiento y la coordinación de las pinzitas, las famosas pinzitas en las que usamos con el dedo índice y el dedo pulgar. Si te fijas, nuestros bebés cuando vamos a iniciar a estimularlos con la motricidad, ellos agarran con el puño, todo lo que ellos toman lo hacen con su puño, por eso es importante como ir desarrollando diferentes objetos, ofreciéndoles objetos que vayan de grosor, o sea, de un tamaño de grueso a un tamaño más delgado. Por ejemplo, ¿cómo podemos desarrollar la motricidad fina? Ahí tenemos paletas de color, súper sencillas de conseguir en cualquier librería. Se las damos y esperamos que la agarre primero con su puño, ¿ves? Aquí todos los bebés se van a meter las cosas a la boca, pero es importante que después del puño empecemos a desarrollar que puedan colocarlo en algo hacia adentro. Lo vamos a meter hacia adentro. El primer paso con los bebés es grueso, ¿sí? Algo que bajamos con el puño. Más adelante ellos van a ir adquiriendo la habilidad de poder hacerlo con la pinza. El desarrollo de las habilidades de psicomotricidad fina son decisivas para el niño, es por eso que te queremos contar un poquito acerca de la evolución de este mismo. De cero a dos meses, el reflejo preensil está presente en las manos del recién nacido. Cuando se rosa su palma, cerrará el puño en un acto inconsciente. De dos a cuatro meses, la coordinación ojo-mano comienza a desarrollarse entre dos y cuatro meses. Así empieza una etapa de práctica llamado ensayo y error, que sucede al ver los objetos y tratar de agarrarlos con las manos. De cuatro a cinco meses, la mayoría de los bebés pueden agarrar a esta edad un objeto que esté a su alcance, mirando solamente el objeto y no de sus manos. Ahora vamos a hacer con la bolita. Mira cómo él está ofreciendo. Si enfocamos la pinza cuando quiere agarrar la bolita, aquí él no. Vaya Isaac, ahí me hizo esto. Lo vamos a meter. Ahora esta, mira, mira cómo él le está poniendo la pinza. Es también como un parte de un reflejo natural, que él con la pinza quiere hacer eso. Muy bien. O sea que no está señalando. No está. Es el movimiento necesario porque esto de la motricidad fina lo que nos ayuda es preparar a nuestros niños para el momento de la escritura. En un tiempo ya que van a necesitar escribir, van a necesitar esa coordinación de los dedos, de la pinzita para poder hacer los movimientos de arriba a abajo, los trazos, el coloreo, etc. En este caso, ¿cuál podría ser tu recomendación para todas las mamás y por qué es tan, tan importante este tipo de estimulación en la motricidad fina? La recomendación, como yo te decía fuera de cámaras, es de tener una continuidad de hacerlo 10 minutos al día. Con 10 minutos que lo hagamos en el día, lo podemos poner en una silla alta de comer. Eso sea también a través de la alimentación. Pero con lo que lo pongamos y le proveamos diferentes materiales y tener esa consistencia, logramos bastante en su desarrollo. Y es importante porque, como te decía, a través de la motricidad fina, la coordinación que hacen con el movimiento de la mano es que empezamos a preparar a nuestros niños también para la escritura más adelante cuando ya están escolarizados. Y aparte, todas las habilidades motrices como agarrar el tenedor, la cuchara, el cuchillo, el lápiz, todo lo que implica el movimiento de nuestros dedos y la mano completa. Andri, si queremos saber un poquito más cómo los contactamos y también aquellos papitos que dicen no, pero es que necesito ayuda, alguien que me guíe. Nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales, Siendo Padres Oficial, búsquenos ahí, estamos a la orden, en un mensajito privado, también nos pueden buscar en nuestra página web www.siendopadres.com y a través de nuestro teléfono, 7894-8860. Perfecto, de esta manera con Isaac, que no ha parado aquí. ¡Hey! ¡Muy bien! ¡Muchamos! Vamos a ver si le salió chiripa o cabalitos solo para el final. Vamos a ver. Y bueno, de esta manera nos despedimos y continuamos con mucho más en Olé El Salvador. ¡Has visto! ¡Sí!